¡Vamos con la ciencia! Y hoy tenemos un poco de ciencia para la cultura general, ¿vale? Porque tenemos cosas en casa que están basadas en principios científicos y no lo sabemos. Por ejemplo, los sprays, ¿vale? Como la laca que tenemos en casa. Todos hemos hecho este movimiento alguna vez, pero no sabemos por qué ocurre esto, por qué sale de esta forma, ¿vale? Y lo vamos a explicar de una forma muy clarita. Mira, esto, imaginaros que sería nuestro bote de laca, ¿vale? En este tamaño sería para la Reina Sofía, pero así se ve muy bien. Entonces, ¿veis que tenemos líquido? Teníamos el líquido, que sería la laca. Y después aquí tendríamos dentro del mismo bote aire comprimido. ¿Por qué te has asustado? Que me he asustado que le he dado sin que... Ah, hombre, es aire comprimido, no te va a agarrar de nada. ¿Vale? Tenemos líquido y aire comprimido dentro. Este sería, digamos, el tubo que va dentro de nuestro bote de laca, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros haríamos salir el aire comprimido al presionar la boquilla, ¿vale? Que es lo que pasa que aquí se da el principio de Bernoulli. Bernoulli, aparte de ser el hermano de Mario Bros, pues resulta que luego tenía tiempo para estas mierder. Que consiste en lo siguiente, el principio de Bernoulli. Cuando nosotros hacemos pasar aire a mucha velocidad por un tubo pequeño, hacemos que la presión dentro sea muy chiquitita. Hay una ley de la física que es que las presiones se igualan. Tenemos presión muy chiquitita aquí dentro y la presión normal fuera, que es muchísimo más grande. Con lo cual se intenta igualar y al intentar igualar arrastra el líquido que hay dentro y por eso sale de esa forma pulverizada tan curiosa. Demostración, ¿vale? Nosotros daríamos a la boquilla y de repente... Sí, sí, un poco por si acaso. ¿Ves? Vale. No sale un zorro, sino que sale un zorro. Un pulverizador. Vale, o sea, todos los pulverizadores están en este sistema, pues. Efectivamente. De la misma forma, amigos, se puede llevar esto a la par con lo que hay. Es la primera vez que entiendo cómo funciona uno de eso, fíjate. Yo también. De la misma forma funciona los lanzallamas. Por supuesto, amigos, no hacer esto en casa bajo ningún concepto. Esto es solo para enseñaros. En general no hagáis nada en casa. Bueno, hacer algunas cosas, pero esto no. Pero mejor nada. Ahí estamos. Agarrado. Bien. ¿Vale? Lo que pasa aquí tendríamos lo siguiente. En vez de tener el líquido de laca que teníamos antes, sería algún tipo de combustible, en este caso alcohol, y la misma forma. Bueno, ahora aléjate un poquito porque esto... Aire comprimido que lanzaríamos y, Pablo, con el soplete harías la llama de nuestro lanzallamas. ¿Vale? Cuando estés listo, perfecto. Vamos a darle. ¡Guau! Una vez más para que lo veamos. Él sale con el pintado y el baje con el fuego. ¡Guau! Vamos a tener sin pintar. Esto sería una cosa muy peligrosa. Fíjate, fíjate. Ahí vemos la superlenta. Y de la misma forma decimos, hombre, pero es que a mí me gusta más para cosas divertidas. Como, por ejemplo, podemos hacer un kabuki muy loco. ¿Ves? La misma fórmula, un tubo, presión menor, se iguala con la presión mayor. Y conseguimos lanzar, por ejemplo... ¡Golte con un pinté! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y esta total! ¡Eh! ¡Casta! ¡Espectacular! Mucha, sí, mucha alegría para vosotros, pero a la señora de la limpieza no le gusta tanto esto. Bueno, luego le ayudaremos un poco entre todos. ¡Gracias, Marcos! ¡Muchísimas gracias! ¡Capa!